¿Qué disciplina se encarga de conocer la vida en el pasado? ¿A qué se dedican los científicos y científicas que han descubierto nuestros orígenes y nuestra evolución? ¿Qué papel juegan los fósiles en la aventura de conocer nuestro pasado más remoto? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de la Fundación PADAR. Y hoy vamos a empezar por el principio, porque hemos dicho que esta fundación se dedica a apoyar y poner en valor proyectos de investigación de paleontología humana y arqueología. Pues bien, empecemos. ¿Qué es exactamente la paleontología humana? Para ello tenemos que empezar por definir qué es la paleontología. Y con ello a la pregunta de ¿a qué se dedica un paleontólogo o una paleontóloga? Posiblemente lo primero que te venga a la mente sea una excavación de un enorme esqueleto de un dinosaurio, ¿no? Pero la paleontología es más, mucho más. La paleontología es una disciplina ligada tradicionalmente a las ciencias geológicas, pero también íntimamente relacionada con las ciencias biológicas. Y que se encarga del estudio de la vida en el pasado a través de los fósiles. Pero bueno, vamos a ir viéndolo por partes. Por ejemplo, hemos dicho que estudia la vida, y eso significa que estudia todos los tipos de vida, todas las formas de vida posibles que ha habido durante la historia de la vida en la Tierra. Pese a que la primera cosa que nos venga a la mente al pensar en paleontología sean esqueletos, lo cierto es que esta disciplina se encarga del estudio de todos los seres vivos, que han existido desde el origen mismo de la vida. Animales y plantas, pero también microorganismos, hongos, y también las huellas de su actividad, como las huellas dejadas por los vertebrados o por otros animales, galerías excavadas, madrigueras, marcas de raíces. También nos hemos referido a la vida en el pasado, pero ¿de qué pasado estamos hablando? Pues la paleontología se encarga de estudiar los fósiles de los seres vivos desde el origen mismo de la vida, hace unos 3.500 millones de años. Los fósiles más antiguos de esta edad son los llamados estromatolitos, y estaban formados por colonias de cianobacterias. Pero ¿de cuándo datarían los fósiles más recientes? Pues bien, se ha establecido un límite de antigüedad que está alrededor de los 13.000 años, más o menos cuando terminó la última glaciación. Los restos de seres vivos más recientes, que tienen menos de estos 13.000 años, se considera que no llegan a ser fósiles. Y de hecho, hasta los sedimentos en los que se encuentran, esa tierra, ese barro, esas arenas, no han llegado a compactarse tanto como para poder empezar a hablar de rocas sedimentarias. Así pues, la paleontología estudia toda esa variedad de restos, tanto directos como indirectos, de todos los seres vivos, que vivieron desde hace 3.500 millones de años hasta hace aproximadamente 13.000 años. Y la paleontología se encarga del estudio científico de esos restos. En este estudio científico se encuentra, por un lado, la búsqueda de yacimientos, la excavación de estos yacimientos, la conservación de los fósiles, todo el conjunto de técnicas de clasificación y análisis para poder extraer toda la información acerca de la vida en el pasado. Se incluyen tanto estudios de comparación para la identificación de especies o familias, o incluso para reconstruir su historia evolutiva. También se estudian los procesos de formación de los propios yacimientos, llegando a usar metodologías dignas de medicina forense. Y también se realizan estudios comparativos con la biología y anatomía de animales actuales, e incluso simulaciones para poder averiguar cómo se movían o cómo se comportaban estos seres vivos del pasado. Dentro de la paleontología hay muchas especialidades, dependiendo de las técnicas usadas o de su objeto de estudio, de cuáles de los seres vivos o qué tipo de fósiles estudian. Por ejemplo, la especialidad que estudia las huellas o los rastros es la paleoignología. La que estudia la formación de los yacimientos es la tafonomía. La que estudia las plantas fósiles es la paleobotánica. Y la que estudia los fósiles de humanos y sus ancestros es la paleontología humana o paleoantropología. Y precisamente de esta especialidad hablaremos mucho en esta serie de vídeos, ya que gran parte de los proyectos que apoya la Fundación Palarc están dedicados a la excavación y estudio de yacimientos clave para comprender nuestra evolución y nuestros orígenes como especie. A lo largo de los próximos vídeos indagaremos en este tema. Indagaremos en los grandes hallazgos en evolución humana, en los grandes estudios. También trataremos de su relación con los estudios de prehistoria, de los que se encargan nuestros colegas arqueólogos. Porque sí, muchas veces trabajamos codo con codo en muchos yacimientos. Si te interesan nuestros orígenes y nuestro pasado más remoto, no puedes perderte nuestros próximos vídeos. Así que no olvides suscribirte, darle a la campanita, para así recibir notificaciones, y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia a través de la paleontología humana y de la arqueología. Muchísimas gracias.